Marina 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 del Pilar Por Morena y Marina tenemos que votar Estamos haciendo historia Marina Marina es comprometida es fuerte y amable mujer muy capaz Marina está bien preparada le sobra experiencia y es a todo dar por eso vamos a ganar vamos a ganar con Marina 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 del Pilar Con Marina, Marina hoy vamos a ganar Con Marina, Marina, Marina del Pilar Por Morena y Marina tenemos que votar Vamos a votar Marina es honrada, muy trabajadora, está lista para gobernar La quiere y la gente es inteligente, Marina nos va a transformar Por eso vamos a ganar Con Marina, Marina, Marina del Pilar Con Marina, Marina hoy vamos a ganar Con Marina, Marina, Marina del Pilar Por Morena y Marina tenemos que votar Vamos a votar Con Marina, Marina, Marina del Pilar Con Marina, Marina hoy vamos a ganar Con Marina, Marina, Marina del Pilar Por Morena y Marina tenemos que votar Vamos a votar Este 6 de junio con tu voto ¡Vamos haciendo historia! ¡Vamos!